Música Podría robarme el cielo, llevarlo junto a ti Gritar al mundo entero que tú eres para mí Meter la mano al fuego sin sentir ningún dolor Podría perder el sueño, pero nunca tu calor Podría hacerte una casa en el fondo de la mar Vivir más de cien años para amarte más y más Recuperar las horas que he pasado junto a ti Pues nunca había sentido lo que hoy siento por ti Podría regalarte el paraíso si tú me lo pidieras Llenarte de caricias y dulzuras el tiempo que tú quieras Y es que tú me haces sentir como peces en el agua Si estás junto a mí ya no me falta nada Quiero dedicarte mi vida completa Para hacerte feliz ya tengo la receta Contigo mi amor yo me siento en la luna Tú eres mi ilusión, mi más grande fortuna La niña que Dios me ha mandado del cielo Jamás me cansaré de decirte te quiero Música Podría regalarte el paraíso si tú me lo pidieras Llenarte de caricias y dulzuras el tiempo que tú quieras Y es que tú me haces sentir como peces en el agua Si estás junto a mí no me hace falta nada Quiero dedicarte mi vida completa Para hacerte feliz ya tengo la receta Contigo mi amor yo me siento en la luna Tú eres mi ilusión, mi más grande fortuna La niña que Dios me ha mandado del cielo Jamás me cansaré de decirte te quiero Música 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 Música